Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer la clase de resolución de triángulos rectángulos Ya estamos en la semana número 6 Así es que este es un tema muy importante Porque siempre vemos ejercicios de este tipo Este tema es muy común ver ejercicios que traten sobre este tema Profesor, ¿y este tema se aplica en la vida real? Si se aplica en la vida real Acá por ejemplo tenemos unos ejemplos de los diseños Usualmente la ingeniería civil o lo que se habla de construcciones Que no necesariamente tienen que ser edificios, edificaciones Sino también pueden ser piezas metálicas, piezas mecánicas Entonces tengamos en cuenta eso Cada cosa que se diseña tiene una razón y una forma de ser Aunque ustedes crean que no es así Las piezas que tenemos en nuestra laptop, en nuestras computadoras, en nuestros celulares Tienen una razón de ser Entonces de repente no lo sabemos Pero se aplican más adelante cuando profundizamos temas Entonces profesor, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Primero vamos a repasar ¿Qué es un triángulo rectángulo? Nosotros ya hemos estudiado este tema Así es que va a ser como algo breve Y más vamos a entrar al tema de ejercicios Pero hay que hacer un pequeño repaso claramente Entonces profesor, ¿qué son los triángulos? En este capítulo vamos a aprender a encontrar los elementos del triángulo rectángulo Lados y ángulos en función de otros elementos De otros elementos dados Entonces comenzamos con la parte teórica del día de hoy Bien chicos La parte de la práctica La voy a explicar, no se preocupen Acabando la teoría les explico cuál va a ser su práctica del día de hoy Y también les voy a explicar cuál va a ser su tarea ¿Está bien? Así que no se preocupen Acá se les voy a explicar todo Ya que esta clase va a ser grabada ¿Está bien? Listo chicos, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos En cálculo de lados Quiero que me entiendan algo muy bien Es el procedimiento mediante el cual se determinan los lados desconocidos De un triángulo rectángulo En función de un lado conocido y un ángulo agudo también conocido Quiero que entiendan bien esta parte de ángulos de cálculo de lados ¿Por qué profesor? Porque hay tres tipos O hasta un poco más Pero lo más común es tres tipos Cuando tú conoces por ejemplo la hipotenusa y el ángulo Mira, es el primer caso Cuando conoces el ángulo y un cateto ¿No? O el cateto adyacente se le puede llamar también Ahora, y también al ángulo y el cateto opuesto Profesor, ¿estos tres tipos para qué me sirven? Para que tú puedas hallarlo de más lados Porque si tú sabes esto de acá Ya puedes hallar cuánto vale este cateto y cuánto vale este cateto De la misma manera para los otros casos La hipotenusa puede hallar acá y el cateto acá Y en el último caso lo mismo, la hipotenusa y el cateto Profesor, ¿eso se puede hacer? Sí se puede hacer Ahora, ¿cómo se hace eso profesor? Vamos a ver eso ahora Mira, ¿ustedes saben que el cateto vale? Digo que la hipotenusa vale AC ¿No? Entonces, profesor, pero AC mide M Ya Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo era el seno de alfa? Era el cateto opuesto Entre Hipotenusa, ¿no? Entonces, imagínense que esto valiera A ¿Está bien? Eso vale A Si yo les digo, ¿cuánto es seno de alfa? A entre M Mira acá A entre M es igual al seno de alfa ¿Está bien? Ahora, profesor, pero A que es igual M está dividiendo, pasa a multiplicar O sea, A vale M seno de alfa ¿Qué sí, profesor? O sea, ¿yo puedo decir que A es igual a M seno de alfa? Sí Por eso acá te dicen Que AB Bueno, acá BC Que sería esto de acá ¿Es igual a quién? A M seno de alfa Y de la misma manera tú vas a demostrar Que si a él le pones B Tú dices, coseno de alfa es B entre M B entre M es igual a coseno de alfa Pero si este M lo vas a multiplicar ¿Cuánto va a valer B? M coseno de alfa ¿No es así? Entonces, esa es la idea ¿No? Entonces, de esa manera podemos demostrar O encontrar los valores de los lados ¿Está bien? O de los catetos Veamos, en este primer caso Como estaba mencionando Ustedes tienen que tener en cuenta esa parte ¿Está bien? Para el segundo caso es lo mismo O sea, no hay ninguna diferencia ¿Por qué, profesor? Porque imagínate Este lado Este lado vale A Ahora Profesor, cateto opuesto Y cateto adyacente Si yo divido cateto opuesto Entre cateto adyacente Es igual a La tangente de beta ¿No es así? Nosotros sabemos que tangente Es cateto opuesto De cateto adyacente ¿Pues sobre cuánto vale A? A vale N tangente de beta Ahorita lo que estamos haciendo Es la demostración Por si acaso ¿Está bien? Por lo tanto Este es N tangente de beta ¿Y la hipotenusa ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál sería? A ver, si yo le pongo un B a él Sería Cateto adyacente Entre hipotenusa Diapocrofia Sería coseno Coseno de alfa ¿No es así? Coseno Pero algo mejor Algo mejor B entre N ¿Cuánto es? B entre N es Secante Secante de beta Por lo tanto ¿Qué pasaría si yo paso a multiplicar el N? Sería B A que es igual A N Secante de beta ¿No? Y ahí demuestra Lo que está acá abajito ¿No? B C es igual a N tangente de beta Que está acá Y A C es igual a N Secante de beta Y por último El último caso también De la misma manera Tú puedes demostrarlo Si deseas ¿Está bien? Ahora Pues aquí lo que quiero decir Que cuando tú veas Una hipotenusa Y te digan que es M Tú de frente Dices que el cateto de acá Es M seno de alfa ¿No? Solamente cuando te da la hipotenusa Y Y un ángulo Claramente ¿No? ¿Y esto cuánto vale? M coseno de alfa Profesor ¿Y qué pasaría Si ya no fuera alfa? Si no Acá me ponen beta Ah Entonces Ahí cambiaría ¿No? Podríamos cambiarlo Puedo usar con alfa o con beta Pero si fuera el beta ¿Cómo sería? Esto sería M seno de beta Recuerda que siempre lo he puesto Y al otro lado ¿Cuánto sería? M coseno de beta ¿No? Listo ¿No? Entonces dependiendo De dónde esté el ángulo También ¿No? Ahora Para el siguiente caso Lo mismo ¿No? Ah esto es N tangente de beta ¿Cuándo? Cuando tengas el cateto Acá bajito ¿Abajito de quién? Del ángulo ¿No? N tangente de beta Y por último Esto va a ser N secante de beta De frente Ahora ¿Qué pasa por eso Si el ángulo Lo tengo su cateto opuesto solamente De frente Entonces esto vale R Con tangente de theta Y esto vale R Con secante de theta Ah pues o sea Depende de la posición Dónde está el cateto Claro Si el cateto adiacente Cumple esta regla Si el cateto opuesto Cumple esta regla Y si es hipotenusa Solamente Tienes el valor De la hipotenusa Los catetos Puedes hallarlo Ahora chicos Esa es la primera parte ¿Está bien? Ahora Acá ya les expliqué ¿No? Para el lado desconocido Solo hay que dividir Lo que quiero Entre lo que tengo ¿No? Que es el Bueno La razón trigonométrica Del ángulo conocido ¿No? Eso es lo que les expliqué ¿No? Del seno de alfa ¿No? A entre M Es igual a seno de alfa ¿No? Y ustedes demostraron Eso es lo que básicamente Les he explicado Nada más Es otra cosa Y por último Profesor Yo sé ayer el área De un triángulo ¿No? Usualmente ustedes Ya saben cómo se ve El área del triángulo Que sería Base ¿No? Que le puedo llamar Al B Y esta sería Mi altura Yo digo A ver profe El área de este triángulo Es base Por altura entre 2 ¿No? O si no Este no es el Micotipo de triángulo También así ¿No? De repente Un triángulo O O Publico ángulo Ahí está Me salió el nombre Que este es un ángulo Obtuso ¿No? Y yo sé que esto mide B Pero si trazo una altura Digo Esta altura Por la base Sobre 2 ¿A qué va a ser igual? Al área De este triángulo Obtuso ¿No? Obtusable Ahora Pero esas no son las únicas maneras De llegar las áreas ¿No? Con la formulita que todos conocemos También hay otra manera Que es por productos ¿De qué? De los lados Fíjense bien El área tiene tres maneras de hallarse En un triángulo Usando razones trigonométricas En este caso el C Por ejemplo Yo puedo decir que el ángulo Bueno Que el área Es igual Ese es el área Ese es como decir área Es igual a B por C Entre 2 Por el seno de A Fíjense bien B por C Entre 2 ¿Por quién? Por el seno de A O sea de este A De este ángulo Este ángulo es A O sea Por eso yo puedo hallar El área De un triángulo De esta manera B por C Por el seno de ángulo de A Entre 2 Claro Ahora Dense cuenta La relación que va a tener A Esta es una posibilidad También hay otra Que es A Bueno Acá sería ¿No? A por C Por el seno de B Entre 2 O sea Me va a salir también El mismo La misma área Del triángulo Sí Y por último Tenemos el de acá Que sería A por B Por el seno de C Entre 2 O sea Son 3 tipos De forma de A Y ustedes ya se dieron cuenta De la relación Que siempre entre los dos ángulos Digo entre los dos lados Lo multiplico por el seno de ese ángulo Y lo olvido entre 2 Esa va a ser el área Ahora Profesor ¿Y cómo yo sé cuál puedo elegir? ¿No? Supongamos Supongamos que tuvieras un triángulo así 2 3 Y acá 53 Y yo te digo Ahí hay el área del triángulo Entonces tú que dices Ah mira Tengo 2 3 Entonces sería 2 Por 3 Entre 2 Por el seno de 53 O sea De esa manera Puedo hallar el área del triángulo ¿Sí? ¿No es así? Entonces con esta formulita Te sale Seno de 53 ¿Sabemos cuánto es? Multiplicamos por 2 Por 3 Y lo dividimos entre 2 Nada más Ahora De esa manera Tú lo vas a usar O utilizar Dependiendo Los datos que tú Que tú tengas Pero siempre recuerdo Estas 3 formulitas ¿No? O si no La analogía ¿No? Que es multiplicar los dos lados Y lo que esté entre ellos dos Por su seno ¿No? Entre Entre 2 ¿No? Sencillo ¿Sabes chicos? Listo Entonces Ahora sí Les voy a explicar En qué va a consistir Su práctica del día de hoy ¿Está bien? Su práctica va a consistir En escribir Los 8 ejercicios Que voy a hacer ¿Sabes? Voy a copiar La solución De los ejercicios Claramente dibujando Los triangulitos Que vamos a hacer ¿Sabes? No se preocupen Yo voy a hacer Todos los ejercicios Los 8 ejercicios Yo los voy a hacer Su misión Simplemente ¿Cuál es? Escuchar la clase Entender Y que ustedes Me pongan un poquito Más detallado Un poquito más detallado O sea que me pongan Un pequeño textito Por ahí ¿No? Para ver Escuchen lo que digo Y apunten ¿No? Simplificar Por ejemplo ¿No? O transformar ¿No? Entonces ya depende De ustedes Cómo lo hacen ¿Sabes? No hay ningún problema Voy a tener criterio Al ver sus Absoluciones Porque básicamente Están escuchando la clase Y simplemente van a apuntar ¿No? La idea es que Quiero saber Que entiendan Por eso quiero Algunas pequeñas notitas No les pido Un texto gigante ¿No? Entonces les pido Algo corto Algo que de repente Mencione Por eso escuchen Lo que digo Entiendan Traten de tener Lo que digo Y no haber Ningún problema ¿Sabes chicos? Entonces comencemos Con el primer problema ¿Sabes? A ver En el primer problema Miren Me dice En el gráfico Determine X Me están dando La hipotenusa Que vale 4 Me dan el ángulo teta Y me dan El cateto El cateto opuesto ¿Para quién? Respecto a teta Porque él es el cateto Pues Entonces por lo tanto Yo digo A ver A ver A ver Profesor Si yo me recuerdo La fórmula Cuando era el ángulo Acá Y en una hipotenusa X ¿Cuánto valía? 4 4 seno de teta ¿No es así? De frente ¿No? ¿Y cuánto valía Lo de abajo? 4 coseno de teta Ahora Si lo quieres demostrar Se puede Yo digo ¿Cuánto es igual Al seno de teta? El seno de teta Es igual a X O sea El cateto opuesto Entre La hipotenusa Y digo A ver A ver ¿No? Es 4 está dividiendo Por lo tanto Poco vas a multiplicar ¿Cuánto sería? 4 seno de teta Ahí está Demos Ahí está Demos ¿Está bien? Fácil ¿No? Simplemente aplicando La formulita Usada en En la teoría No sé si Ya está demostrado Pero lo estoy volviendo A demostrar Para que Ustedes lo entiendan Un poco más ¿No? Fácilito Sencillo Problema número 2 En el caso Del problema número 2 Analice Miren Esta de acá Tiene una posición común Pero miren Esto está echadito Pero siempre identifiquen Sus catetos opuestos Los adyacentes Y la hipotenusa ¿No? Eso creo que es muy fácil de saber Ahora En el gráfico Me piden Determine X Entonces yo digo A ver ¿Qué es lo que tengo de dato? Tengo el 7 Que es el cateto opuesto de alfa El cateto opuesto de alfa Ahora Yo tengo el cateto opuesto Y tengo el cateto adyacente Profesor No me acuerdo Cómo era la fórmula No te preocupes ¿Cuánto es el cateto opuesto Entre el cateto adyacente? ¿No? O de repente ¿Cuánto es el cateto adyacente Entre el cateto opuesto? A ver Profesor Me acuerdo que el cateto adyacente Entre el cateto opuesto Que sería X entre 7 Es igual a quién? A cotangente A cotangente de alfa ¿No es así? Pueden ver Con razones filonométricas El cateto adyacente Entre el cateto opuesto Es igual a la cotangente de alfa Por lo tanto ¿Cuánto vale X? En 7 está dividiendo 7 por cotangente de alfa ¿No? Por ejemplo Acá que podrían ponerme Para ser un poquito más específicos Que este es igual a Cateto opuesto Entre el cateto adyacente Algo así ¿No? Algo así pueden poner ¿Sí? Listo Yo estoy hablando Y ustedes tienen que Ir escuchando ¿No? Que ese es mi ideal para mí No, está sencillo ¿no chicos? Creo que no hay ningún problema Estos dos problemitas están Papayitas ¿No? Ahí está A algunos le ponen cot Yo le pongo ctg ¿No? A la tangente yo también le pongo tg Pero también le ponen tang Bueno Yo prefiero el tg Y el ctg Es una manera en que yo lo hago Pero bueno No importa Se sobreentiende ¿Se ve? Listo chicos Entonces Están fáciles los dos primeros problemas Ahora vamos a El tercer problema En este problemita me dice En un triángulo rectángulo ABC Que dice que B Su ángulo Eso significa ángulo Es igual a 90 grados O sea B es 90 grados Se sabe que BC es igual a N Y B El ángulo Este es ángulo ¿no? El ángulo BAC es igual a alfa Y me piden hallar el área del triángulo Entonces Este problema de acá Vamos a hacer Miren Lo primero que tenemos que hacer Es graficar Entonces Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo Para comenzar Me dicen que es recto en B Respeta eso O sea el ángulo B Va a estar acá Ahora Por eso Y el lado AC Puedes ponerlo El A arriba Y el C abajo O como tú desees El abajo O el C arriba Como quieras No hay ningún problema ¿Saben? No te está restricción No hay ninguna restricción Para el ángulo A Y C En este caso Ahora Fíjate el siguiente dato Dice Se sabe que BC es igual a N Entonces A la parte de abajo Entonces BC vale Entonces lo pongo N Y me dicen que el ángulo BAC es alfa El ángulo BAC El ángulo BAC O sea Este ángulo vale Este ángulo vale Teniendo dos lados Y su ángulo que está en el medio Ahora Pero por ejemplo Este ángulo no lo tengo ¿No? Pero sé que vale 90 menos alfa Pero no me sirve ¿Por qué? Porque fíjate siempre Cómo están hechos tus claves ¿No? Esa vez esta ayuda ¿Y está en función de qué? De alfa Entonces así El problema no te dice Pero como tú ves las claves Y dices Ah, esta está en función de alfa Por lo tanto Voy a trabajarlo Con esa función de alfa Entonces tú dices A ver Profesor Yo no tengo Ni este lado Ni este lado Ni la hipotenusa Ni este lado Al final Estos dos son lados ¿No? El por el Por el seno de alfa Entre dos Sería qué cosa El área Profesor Pero no lo tengo Pues ¿Cómo hago? Entonces vamos a hallarlo Profesor ¿Cómo? ¿Te acuerdas que cuando El ángulo Era el opuesto El cateto opuesto Del ángulo ¿Cuánto valía él? ¿Él valía? ¿Recuerdas? ¿El de arriba? Es muy parecido Mira El opuesto es siete ¿Cuánto vale el otro? Contangente ¿No? Entonces ¿Cuánto era? También puedes ver Tu triangulita atrás Sería n Contangente De alfa ¿Sabes? Cuando el ángulo Es opuesto Cuando el lado Es opuesto al ángulo Yo puedo decir Que este es n Contangente de alfa Y el de acá Profesor N Consecante De alfa Nada más Nada más ¿Sabes? Ahora ¿Qué más podemos hacer En este problema? Tenemos que Resolverlo ¿No es así? Entonces decimos A ver profesor O sea ya tengo los dos lados Y el ángulo que está en el medio Y lo multiplico Claro Entonces tú dices S O área Le voy a poner mejor área Para no confundirlos Área ¿A qué va a ser igual? El área del triángulo A los dos lados Multiplicados Que sería n Por Contangente de alfa Por Un ratito Contangente de alfa Por N Cosecante de alfa Ya que este es de lado N Cosecante de alfa Entre dos O sea Todo esto va a estar entre dos ¿Por quién? Por el seno de alfa ¿No? Recuerden que Era multiplicado por el seno Del ángulo ¿No? Por el seno del ángulo Que está en el medio Por el seno Por el seno Ya profe Ahora ¿Cómo hago este problema? Fácil Lo que tú tienes que hacer acá ¿Qué es? Darte cuenta De una cosa muy fácil ¿La cosecante de alfa ¿Cuánto es igual? No Acá me pongo Falto ponerle una C ¿No? Ahí lo pongo Cosecante de alfa Cosecante de alfa ¿Se acuerdan que es igual? Es la inversa del seno ¿No? ¿No es así? Cosecante de alfa Es igual a decir Uno entre seno de alfa Porque es inversa ¿No? Eso ya hemos hablado En clase Que la cosecante Es la inversa del seno Como el seno Es la inversa del cosecante Ahora ¿Qué pasa si el seno de alfa Que está dividiendo Lo pasa a multiplicar? Me queda que el cosecante de alfa Por el seno de alfa Que es igual A uno A ver, a ver profesor O sea que la multiplicación De la cosecante Por el seno de alfa Es igual a uno Sí, claro Estamos hablando solamente Del mismo ángulo ¿No es así? Entonces yo ¿Qué puedo decir acá? Que esta multiplicación Sale Sale uno Y todo número Multiplicado por uno Te da el mismo número O sea al final ¿Qué me va a quedar solamente? Lo de aquí ¿No? Entonces simplemente Voy a resolver lo último ¿Qué sería? N por N N al cuadrado Por la corta de alfa Entre Entre 2 Nada más profesor Nada más O sea Ese sería el resultado Ese sería tu resultado Sería tu resultado ¿No? Siempre abócate A cómo se hace O cómo están las claves De tu De tu pregunta ¿No? Entonces ponemos acá N al cuadrado Corta la agente de alfa Entre N ¿No? Ahí está su respuesta Chicos Entonces creo que se ha entendido Recuerden que la idea Siempre que es Hallar dos lados Y su ángulo Si lo tienes en el medio Úsalo Multiplícalo Por el seno de alfa En este caso Entre 2 Y te sale el área ¿No es así? Sencillo Lo he borrado Porque Bueno además que está grabado ya También por el hecho De que tengo que hacer la 4 Y al parecer no me va a alcanzar El espacio suficiente ¿No? Y no quiero estar confundiendo valores O algo así ¿Verdad chicos? Listo Problema número 4 Vamos al problema número 4 ¿Qué me dice el problema número 4? Me dice que en un triángulo Rectángulo ABC Miren A Otra vez O sea me está hablando de lo mismo Básicamente Claro Entonces digo En un triángulo rectángulo ABC Dicen que ángulo B Es 90 grados Entonces Ya tenemos la experiencia Entonces háganlo más rápido Este es B 90 grados A Y C Sigamos Se sabe que AB vale M Ya Entonces supongo que La medida del ángulo AB vale Digo el lado AB vale M Sigue Ángulo CAB es Teta Ángulo C AB vale Teta Entonces esto vale Teta ¿Qué más profesor? Me dice Ahí hay el perímetro del triángulo A ver profesor ¿Perímetro qué era? Por ejemplo Si yo tengo un triángulo así Yo digo que esto vale ABC ¿Cuál es su perímetro De este triangulito? El perímetro es la suma de los la La suma de los lados No sé si En este caso sería A más B Más C Entonces profesor En este triángulo Tengo que ver Los lados Claro El lado AB El lado BC Y el lado AC Pero en el problema Tú solamente ¿Cuál tienes? El lado AB Pero puedes hallar los otros lados ¿En función de qué? De Teta y de M No? Usando tu formulita Entonces nosotros sabemos Que cuando el cateto Es adyacente al ángulo Teta ¿Cuánto vale? M Tangente De Teta Y esta de acá ¿Cuánto vale? Esto vale M Secante De Teta Pueden corroborar Con la teoría Que hemos hecho ¿Está bien? Listo Ahora profesor ¿Tú ya tengo los tres lados? Sí Entonces ¿Cuánto sería el perímetro? El perímetro ¿No? Sería la suma De estos tres Que sería M Más M tangente De Teta Más M secante De Teta ¿Listo? ¿Nada más profesor? Nada más Profesor Pero yo veo las claves Y no hay ninguna parecida Aclaro Es que tienes que factorizar El M Entonces factoriza el M Factorizo y me queda Al M le factorizo y me queda Uno Más Le factorizo al M Esta expresión Me queda tangente De Teta Más Al M Le factorizo al M Me queda secante De Teta ¿No? Factorizar que es Sacar ¿No? La multiplicación De esos De los números ¿No? Porque al final Como ustedes saben M por uno M M por tangente De Teta M tangente De Teta M por secante De Teta M secante De Teta Por lo tanto ¿El perímetro ¿Cuánto vale? M por uno M más tangente De Teta M secante De Teta ¿Está bien? Entonces Si nos damos cuenta Sería la número La B ¿No? La B Esto BB ¿Sabes chicos? ¿No? Acá está un poquito Secante De Teta Más tangente De Teta Más uno Que es lo mismo ¿No? Es lo mismo Solo está en otro Ahora Problema número 5 Los problemas Son muy parecidos Entre todos Así que No han estado Complicados Complicados No están ¿No? De repente Ustedes lo pueden hacer O de repente Lo hacen solos Pero lo ideal Es que escuchen La clase ¿No? Listo chicos Entonces sigamos A ver En ese problema Que me dicen Mira En un triángulo Rectángulo ABC Ya lo dibujé Me dicen Que B es 90 Entonces Acá le ponemos B Pero solo B siempre va a ser 90 No necesariamente Por eso siempre Lees tu problema ¿Sí? Por eso siempre lees A veces alguno se confunde Y hasta hay clave Entonces no se confiere Ahora Dice ¿Se sabe que B vale N? Ya Voy reemplazando Dice que ACB Vale beta Entonces ACBA Ah, entonces Este ángulo vale Vale beta Lo pongo ahí ¿Qué pasa? Dice Allá que el perímetro Del triángulo Es la misma idea ¿Cómo se ve el perímetro Del triángulo? Profesor Fácil Es la suma De los lados Ahora Profesor Pero yo no tengo Los otros dos lados Pero tú sabes La fórmula Pues ¿No? Cuando el ángulo Está acá Y su cateto opuesto Lo conoces Que vale N ¿Cuánto sería Su cateto decente? N Con tangente De beta Profe ¿Y cuánto era Su hipotenusa? Era N Consecante De beta ¿No? Pueden ver ahí Sus triangulitos En la parte teórica Para corroborar Lo que les estoy diciendo ¿Saben chicos? Ahora Pero me piden el perímetro Por lo tanto Voy a poner P No más como perímetro Cuando te escribo todo Sería la suma ¿No? N Más N Con tangente De beta Más N Consecante De beta Muy fácil Creo el tema ¿No? Muy fácil Pero bueno Ahí está Pero como se dan cuenta En sus claves Está factorizado El N Entonces factorizo El N Y digo Sería N Por 1 Más Con tangente De beta Más Consecante De beta De tal manera Que Este sería Un perímetro ¿Está bien? Listo Entonces Este sería El P El perímetro Entonces Lo pongo acá Lo pongo Acá Entonces digo Profesor ¿Cuál sería? A ver 1 más Con tangente De beta Más consecuente Este sería ¿No? Esta de acá C Esta de acá Sería la T D Es de dedo ¿Ven? Sencillo ¿No? Estamos como que Aplicando lo que Hemos aprendido Y nosotros ya creo que Tenemos concepto De áreas De perímetros Así es que No creo que haya Mucho problema ¿No? Como ya saben Para su práctica Que es copiar Los ejercicios Háganlo un poco Más detallado ¿No? O de repente Pongan algo acá O que se está haciendo Aquí ¿No? Algo referencial Para saber De que Están escuchando Lo que digo O saben Lo que están haciendo ¿Está bien? Por favor Problema número 6 ¿Qué me dicen? En un triángulo isósceles Los lados congruentes Miden L Y los ángulos Congruentes Miden alfa Haya la medida Del ángulo Desigual A ver Este problema Está muy interesante Profesor ¿Qué es un triángulo isósceles Para comenzar? A ver Un triángulo isósceles Es aquel que tiene Ángulos iguales Para comenzar Y también Como tiene ángulos iguales Tiene lados Lados iguales ¿No? Ahora Pero miren Lo que dice el problema ¿Estamos hablando De un triángulo isósceles? Acá está Los lados congruentes ¿Qué significa Lados congruentes? Lados iguales ¿Cuántos miden? L O sea Este de acá Mide L Y este de acá Mide L ¿No? Este lado vale L Y este lado vale L ¿Ya? Vamos bien Y los ángulos congruentes Miden alfa O sea Este ángulo Mide alfa Recuerden que ángulos congruentes Son ángulos iguales ¿No? Alfa Y el vale alfa ¿Está bien? Listo Ahora que me dicen Haya la medida Del lado desigual ¿Cuál es el lado desigual? Sería Este de acá Entonces Este de acá Va a ser el lado desigual Profe ¿Y cómo hay este lado? ¿Cómo puede haber este lado X? Entonces fíjate bien lo que voy a hacer Para hacer este problema Tenemos que tener algo de noción No teórica Sino conceptos básicos de geometría ¿No? Conceptos básicos No es nada difícil Creo yo De saber Quiero que se fijen bien lo que voy a hacer Y que lo analicen Cuando tú tienes un triángulo isósceles Lo ideal es que trajes una altura ¿Por qué profesor? Porque tú cuando trajes una altura Te das cuenta de algo Que este triangulito de acá Va a ser igual a quién? A este triangulito de acá ¿Por qué profesor? Porque son triángulos congruentes Si ustedes saben Si ustedes saben Este Congruencia Se van a dar cuenta De que esto es Lado Ángulo O ángulo Ángulo Lado Ángulo ¿No? Profesor ¿Cómo así? Tienen en común El lado El ángulo ¿No? ¿Quién? Este y este ¿No? Que sería este triangulito Con este triangulito Y también tienen en común ¿Cuál? Este lado de acá Por lo tanto Estos dos triángulos Son congruentes Por lo tanto ¿Qué significa? Que este lado de acá Con el otro lado de acá Son i Son iguales también Entonces yo puedo decir De que este valor Va a ser igual a este valor Sí Entonces a ver Si nos damos cuenta Este triangulito Es algo conocido ¿No? Yo tengo la hipotenusa Tengo el ángulo ¿Se acuerdan? Ese triangulito Cuando tienes la hipotenusa Y tienes el ángulo Dices Ah profe Esto vale L seno de alfa Y para el otro lado También vale lo mismo ¿No? O sea Para ese triangulito También él vale L seno de alfa Entonces está bien Ahora Pero si él vale L seno de alfa ¿Cuánto vale esta parte de acá? L coseno de alfa Ah ya Y la otra parte Lo mismo ¿No? Y también puedes corroborar Que cumple ¿No? Que también para ese triangulito Vale L coseno de alfa O sea Esto mide L coseno de alfa Y el otro lado también vale L coseno de alfa Pero a mí no me piden Un pedacito Si no me piden Todo el lado desigual Por lo tanto ¿X cuánto vale? La suma de esos dos Que sería Dos L Coseno De alfa Nada más Profesor Nada más Entonces tengan mucho cuidado Cuando resuelvan Sus ejercicios ¿Sabes profesor? ¿Por qué aplicó la congruencia? Para que entiendan Porque cuando te dicen Que cuando se traza una altura Se parte en lados iguales ¿No? A veces los profesores dicen Ya Simplemente tú comprende Y entiende De que cuando yo hago esto Es así Pero tienen que demostrarte O sea Tienes que comprender Por qué es así ¿No? Esa es la idea Siempre chicos ¿No? No simplemente sean mecánicos ¿No? Porque recuerden Que las soluciones No solamente de matemáticas Sino en la vida real Conllevan entender Esos temas ¿No? Ser un poquito más independiente Y analizar ¿No? Muchos chicos a veces Que saben matemáticas Les dicen que no tienen Mucho criterio Y eso es porque Son muy mecánicos ¿No? Y hay que evitar eso ¿No? Hay que evitar Ahora Problema número 7 A ver Estamos en el penúltimo ejercicio Si es que ya estamos por acá A ver ¿Qué me dicen? En un triángulo isósceles Los lados congruentes Miden M Mira Y el ángulo desigual Miden teta A ver Los lados congruentes Miden M Y el lado desigual Miden teta Entonces Vamos a entender esto Primero hay que dibujar Nuestro triangulito isósceles ¿No? Ahí lo pongo Me dicen que Los lados congruentes O sea Los lados iguales Valen M Entonces Ahí le voy a poner M Y ahí le pongo M ¿No parece? Por lo tanto Para mí Estos ángulos son iguales Ahora Pero me dicen Que el ángulo desigual Mide teta ¿Cuál es el ángulo desigual? Sería El de arriba ¿No? Entonces para mí Él va a ser teta Porque es el ángulo desigual Le pongo teta por acá Y digo Profe Entonces si este vale teta Me están pidiendo Ayer el lado desigual Ahora ya no me piden Bueno ya no tengo los datos de acá Si no me piden Con el x Y relacionando con teta ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puede hallar este lado desigual Teniendo el ángulo teta? ¿Con áreas rosor? No Ahí está Vamos a ver Cómo hallamos este lado desigual Fíjense bien La misma idea Que la vez pasada Vamos a trazar una altura De la misma manera Ahora Quiero que se den cuenta De algo De lo que hicimos En el problema pasado Cuando nosotros Dijimos que estos eran congruentes Nos dimos cuenta Que esto era alfa Y esto era alfa Ahora Este ángulo de acá Con este ángulo de acá También son iguales Si Si él vale beta Él también tiene que valer beta ¿Qué significa? Que cuando tenemos Un triángulo isósceles No solamente esto es altura Sino es bícec Bícec frizz ¿Qué es una bícec frizz? Que divide en ángulos y En ángulos iguales Entonces recuerden eso también ¿No? Recuerden Ahora, profesor Pero si usted está diciendo eso Significa que este teta Que mide todo este ángulo Se parte en dos Pues ¿No? Claro Si yo parto en dos Sería ¿Cuánto vale este ángulo De acá? Teta medios ¿Y cuánto vale este ángulo De acá? Teta medios ¿Por qué? Porque son ángulos Iguales Teta medios Me da teta Que sería el total Ah ya O sea ¿Cada ángulo vale Teta medios? Sí Entonces profesor Ya tengo el ángulo de acá Y tengo la hipotenusa Voy a ver este ladito de acá ¿No es así? ¿Cómo sería? A ver ¿Se acuerdan? Sería hipotenusa Y tengo el ángulo ¿El opuesto ¿Cuánto era? El opuesto era M Seno Teta medios Claro Pero eso solamente Para este ladito ¿No? Pero como nosotros ya sabemos El otro lado también es igual Ahora Si tú quieres Lo puedes demostrar ¿No? El opuesto Teta medios Sería M Seno Entonces profesor Cada uno de estos lados Estos laditos de acá ¿Vale cuánto? M Seno Teta medios Y el otro lado vale M Seno Teta medios Pero recuerda que aquí te piden El lado desigual O sea Todo Por lo tanto yo digo Como me piden todo Sumo Bueno El más el Sería dos veces M Seno Teta medios Recuerda que ese Teta medios Es un ángulo ¿Ah? No me estés dividiendo Por eso ¿Por qué no se divide esto con esto? Porque esto es un ángulo Que está con su seno ¿No? Ten cuidado Listo Sería esa la respuesta Dos veces M De seno De teta medios ¿No? Sencillo Entonces son conceptos de geometría Que ustedes tienen que saber Y comprender Para poder aplicar Creo que está fácil Y comprensible Hasta hoy Problemas muy parecidos Diseñados para que ustedes Llegan de manera rápida Y fácil Por último tenemos El problema número 8 En el problema número 8 ¿Cómo lo planteamos? Fíjense bien Me dicen En el gráfico Determine X Me están pidiendo De X Pero si se dan cuenta Tengo que hallar En función de M y alfa Porque las claves Están en función de M Y el ángulo alfa Entonces digo Si yo quiero hallar X Tengo dos caminos Dos A Y voy a elegir Un camino Que va a ser Primero decir Ese triangulito de acá Es conocido Digo A ver Tengo la hipotenusa Y tengo un ángulo Entonces puede ir a sus lados O sus catetos En este caso Entonces digo Profesor M opuesto ¿Cuánto vale M seno del Lo pongo Para que lo sepas ¿No? ¿Cuánto vale? Y el adyacente ¿Cuánto valía? M coseno del Ah pues entonces El adyacente vale M coseno Estamos hablando De este triangulito Ahora Ya hay este lado Y fíjate Para este triangulito De acá Este cateto Es una hipotenusa Para este triangulito Entonces yo digo Ah entonces yo tengo De esta manera Fíjate bien Te voy a poner Para que Para que lo entiendas Un poco mejor Y lo comprendas A ver Con ese triangulito Rectángulo Que estoy un poco ciego Ah acá está ¿No? Ahí está el triangulito El triangulito Rectángulo A ver A ver Entonces La idea acá ¿Cuál es? Que ubiquemos El cateto ¿No? Ubicamos el cateto X El alfa va A su adyacente ¿No? Arribita Adyacente Y yo sé que La hipotenusa ¿Cuánto vale? La hipotenusa Vale M coseno Lo estoy pasando Lo estoy pasando Para que un poquito Lo veas mejor ¿No? Ese triangulito De acá Entonces decimos Profe A ver Un ratito Yo sé que vale X Y le vale M coseno De alfa Ahora yo me acuerdo Que cuando nosotros Teníamos esto Podríamos hacerlo De dos maneras Vamos a hacerlo De la manera Más común Vamos a decir Profesor Si yo tengo El cateto Adyacente Y la hipotenusa O sea Si yo digo Cateto adyacente Entre hipotenusa ¿A cuánto va a ser igual? Sería igual A El coseno De El coseno De alfa ¿No? Esto es igual Al coseno De alfa Porque coseno De este ángulo Que sería alfa Que es igual Al cateto adyacente Entre el hipotenusa ¿No? Yo digo A profeta Está dividiendo Pasa a multiplicar Por lo tanto Al otro lado ¿Cómo pasa? El m pasa a multiplicar Y el coseno De alfa Te multiplica Coseno de alfa Por coseno de alfa Coseno al cuadrado De alfa Por lo tanto ¿Qué digo? Que x va a ser igual A m Por coseno al cuadrado De Coseno al cuadrado De alfa Nada más Profesor Nada más O sea Simplemente Ustedes ¿Qué tienen que hacer? Interpretar Lo que Lo que se está haciendo En clase ¿Está bien? Listo chicos Entonces Eso sería todo Los ocho ejercicios Que tienen que copiar Y ponérmelo Un poquito más De explicación Por ahí Nada más ¿No? Esa sería su práctica Por lo tanto Esa es su práctica Recuerden Esa es su práctica Y ¿Cuál sería su tarea? Su tarea es esto Hacer estos cuatro ejercicios Que son muy parecidos A lo que hemos hecho ¿No? Son muy parecidos A lo que hemos hecho Así es que Hagan Esa es su tarea Y su tarea No va a ser copiar Los ejercicios ¿Está bien? Su tarea no sería Copiar los ejercicios Sino ¿Cuál sería? Solamente Hacer estos cuatro ejercicios Nada más Esa es su única tarea ¿Está bien? Los cuatro ejercicios Lo hacen porque Para su práctica Ya han hecho Los ocho ejercicios ¿Para qué les voy a pedir Que lo hagan otra vez? ¿Está bien? Entonces Háganlos La solución Por favor Y tratan de hacerlo De la mejor manera posible Bueno chicos Si hay alguna duda Me lo dejan en los comentarios Por favor Con confianza Déjenme Y yo les voy a estar respondiendo ¿Está bien? Entonces chicos Eso sería todo por hoy Espero que se haya entendido Esta clase Que ha sido muy interesante Y nos estamos viendo En una próxima clase chicos Chao chao chicos Nos estamos viendo Cuídense bastante Hasta luego